Muy pero muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Lider y acá estamos en otro video en esta ocasión amigos nos vamos a presentar algo muy bueno, vamos a presentar que salió la ruleta de tokens Calavera Ingenia así que vamos a entrar sin nada más que decir, entremos y vemos las novedades que tenemos Unos minutos más tarde Como vemos acá dice detalles, gira la FF300 ruleta de tokens y obtiene increíbles recompensas como el paquete Calavera Ingenia y mucho más vamos a entrar y como vemos amigos acá tenemos todo lo que podemos sacar y bueno, acá dice un giro por 15 diamantes y 10 giros por 125 diamantes Ahora si viene lo chido Lo primero que vemos, lo primero que vemos, vemos un paquete Calavera Ingenia abre para recibir el conjunto Calavera Ingenia tenemos tenemos este bucito que tiene como una calavera, tiene collar, tiene como se dice eso tiene una riñonera tiene tatuajes de un lado, del brazo derecho y del otro tiene como una manga tiene que más tenemos, tenemos el pantalón, pantalón, pantalón corto y más o menos sería tres cuartos, gris, gris oscuro con unos bolsillos, que más tenemos, tenemos las zapatillas que no son negras, son gris oscuro con rojo y unos detalles amarillos que más tenemos, tenemos esta que es como un barbijo o algo así sería que tiene como una de estas formas en rojo amarillos en el costado como vemos y tiene unas franjas que son gris oscuro y el pelo, tenemos un pelo así con un degradé con liñitas y costado y más tenemos, tenemos esta novedad también, paquete de fuego destructor abre para recibir el conjunto fuego destructor y como vemos tenemos, en el pelo tenemos atado así, con una colita el pelo gris en rojo, el traje básicamente es rojo también tiene muchos detalles, esa calavera que es un león que es, tiene cadenas de oro como vemos tiene una manga ahí y del otro otro lado tiene como una armadura creo que es un león o algo así la verdad muy muy bueno este, este me gusta más que el otro, que el anterior y tiene ahí como gotas de oro son medio isolados, son oscuros y rojo sería un rojo un poquito apagado en el final de las gotas ¿qué más tenemos? tenemos lo más importante, los tokens en llamas los tokens pueden ser usados para canjear recompensas también tenemos, una caja de armas mafia dragón que podemos sacar, abre para recibir un aspecto de armas aleatoria del conjunto mafia dragón tenemos esta, tenemos una P90 mafia dragón una M79 también también que más tenemos así lo mismo una P90 mafia dragón pero de diferente estilo que más tenemos por acá tenemos una caja de armas rojo yemeante aquí tenemos una K47 aquí tenemos una K47 lejos yemeante K47 son todas K47 permanente ¿qué más tenemos? tenemos caja de botín etap de piedra tenemos también tenemos los tokens de llamas tenemos una pared club a ver si ustedes lo tengo que descargar a ver, segundos una pared club fuego destructor esta pared club tiene como un tigres un león un dragón algo así también tenemos tenemos fragmentos de cubo mágico recolecta 100 fragmentos para intercambiarlos por un cubo mágico también tenemos un ticket de incubadora lo más bueno que me gusta a mí es esto que no lo tengo descargado ahí se descarga en segundos y tenemos un festival musical disfruta de las luces y la música y como vemos tenemos esto que está buenísimo está re bueno tiene esos detalles tiene ese amarillo brillante que tiene a ver para acá tiene un dibujo aquí es una guitarra un hombre con guitarra un hombre con guitarra que es está muy bueno me gusta eso eso brillante que tiene en la punta el otro costado tiene como rosado y azul en detalle este es como como muy bueno bueno eeeh en el final bueno tenemos tenemos que juntar 150 para conseguir que sería el paquete calavera ingenia como dice acá si vos apretas acá al costado te va a trasladar a esto me dice 150 para obtener el paquete calavera ingenia también para obtener en los festival musical tenés que sacar 60 toques también para la granada manzana jugosa sueño del circo viene con aplausos del público eeeh ahí como ven como colores llamativos y cuando explota salen palomas y tenemos que sacar 50 tokens ahora para sacar también el cabello este tenemos que juntar 45 calavera ingenia cabeza para sacar este también tenemos que juntar 30 ahora la calavera ingenia superior que sería esta remera tenemos que sacar 100 tokens para la calavera ingenia inferior tenemos que tener 45 tokens para los zapatos 25 para el cabello este de fuego destructor cabeza tenemos que tener 45 tokens y para esto tenemos que tener para el destructor superior tenemos que tener 60 tokens que están muy buenos para el pantalón de fuego destructor inferior tenemos 45 tokens que tenemos que sacar y para los zapatos que serían las botas de fuego destructor tenemos que tener 25 eso es todo lo que tenemos que tener para eeeh osea obtener todo esto todos los tokens hay que gastar muchos diamantes bueno y para tener el ticket incubadora 5 tokens para el ticket diamante royal 7 tokens para el ticket armar royal 4 tokens para la caja de armas cazador de cabezas tenemos que tener 4 tokens para la caja de armas pesadillas pesadillas desesperantes no desesperadas tenemos que tener 4 y para la pared glue tenemos que tener no me sale acá porque si se ha adquirido pero bueno tenemos que gastar bastante diamantes pero vale la pena yo creo que vale la pena porque tienen muchas cosas buenas así que bueno amigos espero que puedan sacar los tokens tienen que sacar muchos tokens para esto que para sacar cosas buenas yo no sé si lo voy a sacar porque yo creo que son demasiados tokens y no creo que toque seguido así que voy a esperar un poco más para ver si sale algo nuevo que sea no más económico sino que convenga más así que bueno espero que ustedes lo puedan sacar y nada amigos hasta acá el vídeo espero que les haya gustado y si les gustó no olviden de darle ese like y de suscribirse y si pueden compartir el vídeo para que este canal crezca más me sería de mucha ayuda así que sin nada más que decir yo me despido soy líder y nos vemos en el próximo vídeo chau chau